Welcome y hola, mi nombre es David y les estoy bienvenidos por la novena vez nuevamente a su canal Creeks de acciones de acción chicos, vengo con un video muy rápido, muy breve para informarles que el airdrop de Sky, este que sube aquí hace unas dos semanitas ya ha empezado lo que es su proceso de pago y de hecho a mi ya me ha pagado y vamos entonces a ver todo lo que corresponde a esta parte del airdrop entonces yo había puesto aquí en el video que subí del airdrop un comentario fijado donde le explicaba que lo que es el proceso de paga iba a empezar 10 días después o sea, iba a tardar 10 días en completarse y iba a empezar 3 días después el momento en el que yo escribí esto 3 días después era el día de hoy, viernes 14 de agosto empezaría hoy y distribuiría a un 10% de los usuarios todos los días durante 10 días su total de tokens EFSK, es decir que empezando a partir de este día viernes le daría un 10% de los usuarios todos sus tokens, luego el 15% a otro 10% todos sus tokens luego el 16% a otro 10% todos sus tokens y así durante 10 días hasta 10x10 completar el 100% de los usuarios yo he tenido suerte y ya me han llegado aquí mis 20.000 tokens EFSK ¿por qué 20.000? bueno porque es solamente el valor base 20.000 si estás registrado en Coinsbit y 40.000 si eras un usuario nuevo que pasó en el KNC la cuestión es que el balance de referidos según dijeron en Telegram oficial comentaban que sería 10 días después es decir que para el balance que vayamos a tener por nuestros referidos habrá que esperar 10 días adicionales no especificar si son en total estos dos 10 días que hay que esperar del registro que sería 7, 8, 9, 10 hasta el lunes que duraría la distribución o quizás 10 días adicionales después de estos 10 días entonces serían pues el 4 de septiembre el punto es que aún falta un poco para que nos vayan a llegar nuestros nuestro saldo total que sería la parte de los referidos pero por más temas del depósito va a ser de los 20.000 o 40.000 tokens dependiendo si ustedes eran usuarios prevalecientes de Coinsbit o nuevos entonces ¿qué podemos hacer con estos tokens? aquí ok ahora mismo si nos vamos a la pastaña de Trade podemos ver que los tokens están en un valor mínimo de hecho en el valor mínimo que existe de un Satoshi así que aproximadamente al cambio si yo vendiera aquí 20.000 tokens EFSK sacaría unos 2 dólares de ganancia simplemente pero ¿qué pasa? que los tokens EFSK de hecho han valido muchísimo si nos vemos aquí en la gráfica del trade y vemos aquí tengo la opción para ver en un día vamos a ver en una semana por ejemplo vemos el valor que han tenido estos tokens llega a más de 3 cifras inclusive a 5 cifras de dígitos aquí en Bitcoin vamos a ver ok aquí ya cargó la pestaña de aquí vemos que en una semana logró tocar el valor de los 1.001 Satoshis esto fue en una semana ¿vale? y cuando nos hicieron el airdrop no recuerdo si los tokens EFSK estaban en 20.000 o 30.000 Satoshis entonces son los tokens que como pueden ver tiene una volatilidad bastante alta lógicamente con el tema del airdrop y todo eso pues se ha ido dumpiando pero mi recomendación a personas es que de momento no los vendan porque están en el precio no mínimo del token sino mínimo en la existencia de los exchanges algo no puede valer menos de 1 en este caso un Satoshi por el par de BTC así que es muy 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 probable de que suban porque ya no pueden bajar más solo pueden subir aquí como podemos ver hay mucha gente que está vendiendo a diferentes precios por ejemplo tenemos esta señor que está vendiendo a 2 a los Satoshis esta 105 esta 3 169 este que está vendiendo a 0.00 bueno este está un poco mal de la cabeza si me lo preguntan a mi y muchas otras personas entonces mi recomendación personal es que ok no los vendan pero entonces Dex, David ¿qué hacemos de momento? pues pueden realizar lo que es un staking ok una invest box para ello simplemente vamos a dar a estas 3 rayitas de aquí pero antes voy a hacer una pequeña aclaración y es que olvidé de mencionar que si alguno de ustedes quiere vender sus tokens primero tiene que llegar y pasarlo a su saldo de operaciones en Coinsbit ¿cómo se hace? es muy fácil solo vamos a nuestro balance aquí vemos que tenemos el sky en mi caso los 20.000 y si yo quisiera poder aquí venderlos tendría que transferir mi balance de operaciones para ello simplemente doy a esta flechita este botón aquí y escribo la cantidad que quiero pasar a mi balance de operaciones el cual es el que puedo manejar para la compra-venta entonces yo teniendo esto en 20.000 aquí yo si podría vender los tokens y podría poner aquí por ejemplo los 20.000 ahora mismo pues no se evita la opción porque tengo que recargar la página pero bueno tienen que tener eso presente si quieren poder vender los tokens y se pueden regresar al balance normal sin ningún tipo de problema yo voy a regresar al balance normal porque quiero realizar una Invesbox y para ello tenerlo en balance normal es necesario así que lo dicho para aquellos que quieran seguir mi consejo pues simplemente le damos a estas tres rayitas de aquí y le damos a la opción que dice staking pool y se nos va a abrir lo que es una pestaña con múltiples opciones para realizar Invesbox ok ok entonces aquí tendríamos lo que es el apartado del staking pool tenemos muchas criptomonedas y diferentes planes de inversión así que vamos a buscar primeramente la moneda de SKY entre todos estos voy a apretar control F escribimos SKY F SK y tendríamos aquí todas las opciones para poder invertir nuestros tokens SKY con diferentes pagos y con diferentes criterios a entender aquí por ejemplo podemos ver que este nos estaría pagando que es 7,500 diarios entiendo que son valores planos puede ser entiendo que son valores porcentuales aunque se me hace un poco raro que hayan tres dísimas si son porcentuales aunque no podrían ser valores planos porque entonces no tendrían sentido tener diferentes rangos de impresión así que vamos a simplemente vamos a seleccionar uno que se adapte a nuestras necesidades aquí podemos ver aquí en la derecha las restricciones que nos van a aplicar en nuestra en nuestra cuenta de FSK dependiendo de con qué estemos de con qué plan estemos trabajando por ejemplo si yo eligiera este plan de inversión me dice que lo que tengo que hacer es holdear los FSK sin venderlos ok y que mi retiro va a estar bloqueado durante una semana y nos estarían dando lo que es 7 al día entonces aquí nos dice por ejemplo holdear los FSK sin vendirlos y tu retiro estará bloqueado por dos semanas y nos están dando que son 7 con 500 así que hay que buscar algo que sea relativamente atractivo para nosotros esto por ejemplo puede estar bien vamos a utilizar este holdear FSK sin vendirlos y tu retiro está bloqueado por 24 horas cada vez o por ejemplo tenemos este holdear FSK sin venderlos y ya está no te bloquean el retiro pero bien se queda muy poquito así que vamos a seleccionar este que simplemente nos bloquea durante 24 horas cada vez que cobremos nos da un buen margen de tiempo para ver cuando los tokens suban nos da un buen margen de tiempo para poder cancelar la Invesbox recuperar nuestros tokens y poner una orden de venta cuando es el momento así que bueno yo voy a poner aquí entonces 20 Mild tokens en este de aquí en este plan me parece que está relativamente decente le damos a invertir y aquí estaría ok tendríamos lo que es nuestro Invesbox Stacking Pool ya realizado efectivamente son 6% diario no está nada mal y nos dice que nuestra siguiente fecha de pago es el 15 es decir mañana entonces durante ese laxo yo tengo mi retiro bloqueado pero si por ejemplo yo veo que el día de mañana empieza a subir el token EFSK yo puedo cancelar la Invesbox para si el día 16 es decir pasado mañana tener ya mi saldo completamente móvil completamente liberado y ese día poder hacer una venta un día suficiente margen de tiempo para poder realizar una compra venta decente cuando el mercado se mueva ahora una semana o un mes ya es demasiado tiempo en mi opinión pero bueno aquí pueden ver los diferentes planes si tienen alguna duda con respecto a alguno lo pueden preguntar o traducir las condiciones con el traductor de google bueno chicos realmente eso es todo hay poco más que añadir la verdad ya vimos que nos pagaron el valor inicial les dije que esto tomará 10 días hasta que termine de distribuir a todas las personas así que si a ti no te ha llegado un compañero pues espera tantito te pueden eternar entonces habíamos dicho que hasta el 20 aproximadamente y luego a partir de ahí para que nos den el día de los referidos pues son otros 10 días más quizás así que espera simplemente tienes que mantener la calma y tu dinero va a llegar eventualmente a tu cuenta de coins bit recuerda estar siguiendo constantemente el apartado de trade que vimos hace unos instantes para comprobar el precio del token EFSK en todo momento y si ves que está bajo pues simplemente realiza la Invesbox y espera como lo estoy haciendo yo para que cuando suba tengas una cantidad mayor a la que tenías cuando comenzaste a esperar y puedas sacar la máxima cantidad de ganancia posible de amados chicos esto por mi parte es todo la explicación es bastante sencilla los que están acostumbrados a realizar los Hydro pues probablemente ya sabían todo lo que iba a decir esto es más que todo para la gente novata y para demostrar que este Hydro efectivamente no se pago y es simplemente cuestión de esperar que el token suba un botón que sea para sacar una ganancia de apena de nuestras preferencias sin mucho más que añadir y como ya saben mi nombre es David de éxito señor no creí porque cualquiera puede ganar dinero por internet todo que necesitas es un par de clics un saludo y nos vemos mmm aquí podríamos sacar dos mil tres mil dólares si hay suerte en realidad ¿eh?